saludos a todos los que se conectan en esta intervención de medicina y salud pública donde estaremos hablando verdad con la doctora Maribel Acevedo y Víctor Ramos Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico para hablar y profundizar un poco de la noticia recién recibida donde el plan de salud del gobierno acaba de aprobar en la comunidad transgénero de Puerto Rico el uso de hormonas y medicamentos recetados durante su transición le damos la más cordial bienvenida doctor Acevedo y doctor Ramos gracias por estar con nosotros gracias por la invitación gracias empezando por la doctora Acevedo tenemos conocimiento de que usted fue parte de este proyecto de lo que es la promoción también de que esta comunidad tenga el acceso a estos medicamentos necesarios nos explica un poco de dónde surgieron estos esfuerzos igual si el doctor Ramos quiere abondar también desde su parte bienvenida sí teniéndole la exposición y el privilegio de servirle a la comunidad transgénero en el centro Ararat teníamos una clínica especializada de salud transgénero y nos dimos a la tarea de identificar cuáles eran las barreras para que tuvieran ese acceso a los medicamentos fui invitada a ser parte del Consejo Asesor en Asuntos Relacionados de LGBT de la Gobernadora de Puerto Rico y junto al doctor Víctor Ramos como presidente del Colegio Médico establecimos un plan de acción relacionado a facilitar el acceso de medicamentos de la comunidad transgénero ha sido arduo pero es bien gratificante el poder trabajar alineados para que la comunidad tuviera ese acceso Doctor Ramos, usted también se une a esta iniciativa desde el aspecto también de los médicos este tema de la necesidad de que esta comunidad tenga acceso a los medicamentos cómo usted también ha sido parte de esta lucha y cómo también se han reeducado a los médicos de alguna manera para que atiendan específicamente y clínicamente a esta población Los médicos tenemos que atender con dignidad y respeto a cada uno de nuestros pacientes y nuestros pacientes necesitan lo que necesitan los diabéticos necesitan su insulina los hipertensos, los de cáncer, su tratamiento los pacientes de la comunidad trans necesitan sus medicamentos para poder estar estable Yo soy pediatra, a diferencia de la doctora no trabajo tan de cerca con el asunto pero sí conozco de cómo transitar por el monstruo que es ACES para tratar de lograr los objetivos La doctora Acevedo se encargaba de la parte clínica de discutir cuáles eran los medicamentos cuáles eran los... y yo me encargaba de darle la vuelta a los hechos administrativos que surgían en el camino Es interesante Yo llegué al consejo a pelear ¿Tú sabes que yo me gusta pelear? Esto porque querían poner dos créditos adicionales y yo me opongo conforme a los créditos compulsorios Y negociamos y terminamos incluyéndolos en los créditos de ética Ahora dos de los créditos de ética tienen que ser de sensibilidad cultural y todo esto que tiene que ver con la comunidad O sea que la parte de educación continua también va a ser obligatorio Además hicimos la alianza de salud LGBTT y ahí es que surgen las dos vacantes y nos nombran a Maribel y a mí al consejo y ahí también hicimos hay que someter un documento a todas las aseguradoras de sensibilidad todos los médicos lo tienen que someter El colegio le hizo un draft para que los médicos lo sometieran O sea que esto no es lo primero que hacemos para trabajo para el consejo y para ayudar a la comunidad Pero obviamente nuestro objetivo principal en el consejo como médico era la hormona En el consejo hay abogados que se encargan de la parte de discrimen que es muy importante pero obviamente ellos saben de eso más que nosotros Así que ellos se encargan de esa parte de las orientaciones antidiscrimen y ese tipo de cosas que son importantes y nosotros nos encargamos de darle la vuelta navegar con el sistema porque era porque por cómo es el sistema para llegar al objetivo estamos muy contentos de que se haya conseguido el objetivo de no privilegiar a nadie Estamos hablando de que la gente tenga lo que necesita cuando lo necesita que es lo que nosotros abogamos que tengan todos los pacientes de cualquier condición en Puerto Rico Antes de pasar a la parte clínica con la doctora Acevedo doctor Ramos pero tratamos de medicamentos necesarios para una transición que es personal que es una decisión personal y que se requiere obviamente un tratamiento de hormonas ¿Dónde está ¿Dónde estaba el tranque del plan de salud del gobierno? Bueno lo que pasa es que ciertamente la comunidad LGBTT es una comunidad que ha sido tratado de invisibilizar establecer que no existe discriminada por mucho tiempo ¿Verdad? Y el plan vital las percepciones conservadoras pues tenían antes ningún nadie cubría esto ya como 20 estados cubren esto como dos o tres estados ya cubren la cirugía pues y uno sigue adelantando en la equidad y la igualdad de todas las personas por ejemplo nosotros tenemos los nenes que tienen hiperplasia adrenal congénita y nacen con genitalia ambigua nosotros usualmente esos niños terminan siendo los se ponen con la genitalia como de nena porque es lo de niña porque es lo más técnicamente más fácil hacerlo la genitalia de varón pues no hay la técnica para hacerlo pero necesitan unos tratamientos de por vida pues estamos hablando de lo mismo o sea esos nenes necesitan ese tratamiento eventualmente cuando lleguen a su edad ellos definirán lo que lo que quieren ser pero pero uno tiene que hacer lo que le corresponde en el momento que le corresponda no está de nosotros juzgar lo que quiera hacer una persona si una persona entiende que debe ser que su convención es que es que va a ser de la comunidad trans y que quiere una transición no está a mí juzgar si eso está bien o mal está ayudarlo o ayudarla dependiendo de ser el caso si es de hombre o mujer o de mujer a hombre a que tenga su transición segura y adecuada con todos los beneficios de salud necesarios y hablando precisamente de transición doctor Acevedo ¿cuáles eran las qué vicisitudes estaban pasando estos pacientes antes de que se diera esta histórica aprobación? porque es como se le está dando también el acceso mediante el plan de salud de gobierno que tiene unos criterios específicos con los pacientes ¿verdad? ¿cómo era la necesidad de este grupo de pacientes antes de que ACES pudiera aprobar sus tratamientos? porque son sus tratamientos creo que la doctora Acevedo tiene un problema de internet doctor Ramos paso con usted usted comenta ¿verdad? hablamos de lo que era el tranque conservador de ACES yo le pregunto ¿cómo como Puerto Rico se posiciona también versus los estados de Estados Unidos que también han aprobado esto o cómo nos estábamos situando cuando no teníamos este tipo de aprobación desde el aspecto del plan de salud del gobierno que tiene que ser un plan de salud que les cubra a todos la mayoría de los estados todavía no lo tiene esto es una una lucha en términos de todos Estados Unidos que está en proceso ¿verdad? y cada logro que se da en cada estado o territorio como es el caso de nosotros pues un adelanto que se hace por eso la noticia salió en muchos lugares de Estados Unidos ayer como un logro como un logro de la comunidad en Puerto Rico así que este es un esfuerzo que continúa en todos los estados tratando de la igualdad y obviamente no 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 está completo ¿verdad? faltaría lo lo de la operación al final pero eso requiere unas complejidades mayores que la cobertura de los medicamentos pero no quiere decir que no se va a seguir trabajando sobre sobre el tema para eventualmente tener todos los servicios disponibles retomando la pregunta de la doctora Acevedo le preguntaba ¿cuáles eran las vicisitudes clínicas? ¿qué estaban pasando estos pacientes que tienen la cobertura del plan de gobierno y no podían tener acceso a los medicamentos bajo la cubierta? ¿cómo ustedes intervenían? ¿cuáles eran los esfuerzos? cuéntame un poco ¿verdad? de esta historia detrás de la historia Sí con respecto al acceso a los medicamentos de transición el hecho de que no fueran cubiertos por el plan que ni se siente ese paciente tenía que costear el medicamento y lo otro que que estábamos identificando es que los pacientes lograban el acceso por la vía bajo la mesa ¿verdad? los conseguían de otros participantes que sí tenían el acceso ya sea porque tenían otros planes médicos que les cubría el medicamento así que aquí retomamos el hecho de que es acceso fácil es costo efectivo y que está bajo cuidado de salud y no ¿verdad? obtener el medicamento porque alguien le vendió el medicamento en la calle o porque alguien se los regaló sino que bajo cuidado médico pues los pacientes ahora pues van a tener este acceso y van a estar monitoreados pero y aquellos que verdaderamente no tenían el acceso no podían conseguirlo no tenían la capacidad económica ¿qué pasaba? o sea se trata de una necesidad prácticamente se trata de un tratamiento que estas personas necesitan y es como como ejemplificó el doctor Ramos es como si el diabético no tuviera su insulina exactamente pues lo que veíamos y lo que ¿verdad? estamos viendo hasta este momento es que el no tener el acceso implicaba unas repercusiones de salud mental de exacerbación de los síntomas de disforia que sentirse no alineado al sexo identificado de bebé así que las repercusiones van mucho más allá del componente físico el componente emocional ¿verdad? y el componente espiritual nosotros nos dimos a la tarea de por estar tener el privilegio de estar en un centro que es multidisciplinario ponerlos bajo la sombría de servicios de salud que pueden ser de prevención de tratamiento de otras condiciones y incluíamos el servicio siempre y cuando participaban de unos talleres de capacitación entre otras cosas así que tuvimos que innovar ¿de qué manera yo le puedo cubrir el medicamento a quien no lo puede pagar? era estableciendo un programa de desarrollo de capacitación a los participantes para que así pudieran obtener el beneficio de los medicamentos a bajo costo o de gratis por ciertos meses y estos medicamentos y yo creo que es importante todo paciente que utiliza medicamento que consiguen en mercado negro o en otro y sin la supervisión de un médico todo medicamento tiene efecto secundario y el efecto final de un efecto secundario de un medicamento usado inadecuadamente puede ser hasta la muerte así que 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 el que que los obtuvieran de otra manera que no fuera como usualmente los pacientes reciben sus medicamentos los ponía a un riesgo y a una vulnerabilidad de no usar la dosis adecuada de no tener el seguimiento adecuado eh eh así que 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 el que tengan el acceso al medicamento de la manera normal igual que la tiene cualquier otro paciente a sus medicamentos también disminuye el efecto de que la gente tenga efectos secundarios eh asociados a los medicamentos porque eso es un 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 efecto de 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 establecer una transición está usando unos medicamentos que como cualquier medicamento tiene 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 sus efectos secundarios así que 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 hay que monitorearlo por un médico igual que cualquiera o una una condición de salud esto no es una condición de salud ¿verdad? pero pero es una condición que requiere eh que 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 tenga la supervisión de un médico y no queremos que nadie se se afecte en en su salud por tener un efecto secundario a un medicamento que debería estar disponible y supervisado por un médico y hablando continuando hablando sobre los medicamentos eh doctora estos medicamentos que estaría cubriendo el plan vital son los que a su juicio los los principales que está necesitando esta población para apoyarla en en esa transición eh que resta por hacer hablarnos un poquito sobre eso si eh clarificando un poquito ¿verdad? eh nosotros nos dejamos llevar por las guías nacionales y mundiales de salud transgénero así que lo que hicimos fue analizar eh qué medicamentos estaban disponibles en en ¿verdad? en el en el plan de salud de gobierno y cómo podíamos eh establecer que esa cobertura se ampliara a la comunidad transgénero ¿qué nos falta? pues tenemos literalmente lo mínimo necesario para que saludablemente los pacientes ¿verdad? los que transicionan a transición a mujer trans eh tengan el acceso como mencionó el doctor eh Ramos eh este es un paso nos faltan muchos más ¿verdad? eh nos faltan muchos más como por ejemplo las cirugías establecer un buen programa académico donde incluyan los en 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 los eh las especialidades de cirugía el cómo hacer eh procedimientos de de reconstrucción genital o reafirmación del área genital eh es un andamiaje completo entre eh profesionales de la salud hospitales administración etcétera así que estamos dando opininos pero estamos eh esperanzados de que las personas pertinentes eh se comprometan a seguir ayudando a que la comunidad transgénero tenga los servicios como cualquier hijo de vecino doctor Ramos y y también esta pregunta para usted también eh doctora Acevedo cómo este proyecto que tenemos entendido que costó un trabajo de dos años eh también va a aportar a lo que es la práctica médica en Puerto Rico porque cada tenemos práctica médica pero también tenemos posiciones conservadoras verdad eh o posiciones eh abiertas al tema como esto también va a atraer una nueva sensibilización en la formación eh del médico también desde el aspecto de educación eh continua y va a fortalecer también la medicina de transgénero se van a dar las educaciones pero pero es como todo si si usted eh necesita tratamiento para para cierta enfermedad y usted sabe que ese médico no no es el indicado para usted pues usted vaya a un médico que 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 lo que que lo trate no trate de porque porque yo quiero que sea este esto eh porque porque va a haber un médico que lo va a tratar como tiene que que tratarlo y los otros los vamos educando para que la y y las educaciones continuas y y y los requerimientos pero un paciente no debería estar nunca con 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 un con un médico que usted sabe que que no que no lo quiere tratar y un médico que no quiere tratar un paciente un médico no tiene la obligación de entrar a una relación con un paciente después que entra no puede terminarla a menos que siga unos protocolos pero si entiende por ejemplo yo tengo pediatra que no aceptan eh eh pacientes que las mamás no los vacunen y eso es derecho del pediatra no entrar a la relación inicial si entra tiene tiene que 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 salir por las reglas pero los médicos tienen derecho a escoger sus pacientes y los pacientes tienen derecho a escoger a escoger sus médicos y yo creo que también la prevención en los pacientes trans es bien importante y lo que hace Maribel y las otras personas que trabajan con esto porque es más complicado por ejemplo un 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 hombre que está en transición ¿verdad? pero no se ha hecho la cirugía o sea que tiene próstata probablemente si le va a dar cáncer lo que le va a dar es cáncer de próstata entonces hay esas eh problemáticas que por eso es que se quita el género en los medicamentos porque porque si si es una mujer le voy a mandar un PCA esto y porque así que que son unas complejidades en cuanto a la prevención y que ellos tengan todos los laboratorios y cosas que necesitan de prevención en el proceso de transición y eso yo creo que que esa parte es muy importante y lo trabajan en médicos como Maribel y otros que se dedican a directamente al tratamiento de la comunidad en ese sentido doctor Acevedo la la lo que lo que respecta también a a la necesidad emocional de estos pacientes cubiertas en en el plan de salud de gobierno están contempladas usted enfatizó en en que nos en que esta verdad es el tratamiento de esta población es multidisciplinaria este concepto de de ser un tratamiento multidisciplinario que ustedes lo entienden a perfección y usted lo vive todos los días esto también está eh dentro verdad de los esfuerzos o del entendimiento por parte de 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 la cubierta del plan de ases pues esto crea un precedente y el precedente es que nos abre los ojos ¿verdad? a todos los seres humanos a que hay que fomentar la equidad eh a los servicios de salud eh no importa el plan el plan médico eh que exista ¿verdad? eh crea el precedente de que hay diferentes pilares de servicios de salud está la transición médica está la social está la la transición en el hogar ¿verdad? en la familia está la transición en el trabajo así que todos estos eh eh temas están relacionados y nos eh llama la atención de que no es solamente el componente médico sino el psicológico así que necesitamos establecer un proceso en el cual también el el salud mental esté cubierto ¿verdad? eh en en esta en manejo multidisciplinario es como dice el doctor Ramos es algo eh que no es fácil pero con pasión y con compromiso eh lo logramos y lo bueno es establecer buenas eh redes de apoyo ¿verdad? aliados a la comunidad que si no tenemos un servicio pues tenemos a quien referir así que estamos empezando eh pero no vamos a parar ¿verdad? crea el precedente y no vamos a parar porque lo que estamos buscando es algo eh que cumpla la necesidad médica de cada ser humano incluyendo la comunidad transgénero y en ese sentido eh de cuántos pacientes estamos hablando que que pueden estar bajo la cubierta que pueden tener bajo la cubierta de de hacer esta cobertura ¿tenen alguna estimación? no sé si el doctor Ramos pudiera este la doctora y y y el resto del grupo fue el que hizo esa estimación doctora si nos puede ayudar con esa información y lo que lo que hicimos fue extrapolar ¿verdad? el el 0.6% eh a nivel de Estados Unidos se considera de la comunidad transgénero si extrapolamos esto pues pues podemos sacar números si identifico ¿verdad? por mis colegas de otras clínicas que sirven a la comunidad transgénero eh no llegamos a mí ahora mismo pero recuerden ¿verdad? que no todo el mundo levanta la mano y dice yo soy transgénero así que hay muchas personas que no se han visibilizado por las razones eh bien personales eh así que deben haber más y por eso es que estamos levantando la voz de que tienen más eh servicios de salud bajo el plan en en nuestro caso tenemos alrededor de doscientos participantes eh de la comunidad transgénero y más de un setenta por ciento tiene el plan vital así que imagínense de es un dato interesante exactamente y esto y esta pregunta es para ambos para ¿verdad? para para cerrar eh y ¿verdad? al doctor desde el aspecto del colegio médico y usted como 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 propulsora también de de esta medida eh ¿hacia dónde hacia dónde eh puede encaminarse de ahora en adelante eh la medicina para esta eh comunidad ya tenemos una parte cubierta ¿qué qué que 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 como nosotros pudiéramos estar creciendo de la manera en que ya ahora podemos ver que esta comunidad es parte de un todo y que no no necesitamos no se necesita eh poner el factor sexualidad para recibir un tratamiento ¿qué nos resta? y esta pregunta es para ambos el que quiera el que quiera abundar el que quiera nosotros queremos que cada paciente tenga lo que necesita cuando lo necesita ciertamente hay unos retos de fiscales que tienen el gobierno y que tiene el plan de salud del gobierno ¿verdad? esto eh para cubrir todo y estábamos hablando de las cirugías y otro tipo de cosas siempre hay retos fiscales por eso a pesar de que duró dos años es más fácil lograr la aprobación de los medicamentos que de las cirugías que necesitan los pacientes que no es solo la cirugía de cambio de sexo no es la única cirugía que que necesitarían así que 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 eventualmente hay que trabajar dentro de la realidad fiscal que se tiene de de un país que está quebrado y todo esto de que la mayoría de los pacientes tengan lo que necesitan acaba de salir la noticia de que la presión que hicimos todos eh desde el colegio cuando hicimos la conferencia de prensa la gobernadora que la única salida que ha tenido desde la pandemia es abogar porque entraran los doscientos mil pacientes a al estado de Nueva York y al secretario de salud le costó hasta coger COVID pero el compromiso eh está ahí de que de que tuviéramos doscientos estos doscientos mil pacientes y ya se anuncia que van a entrar los doscientos mil pacientes a la reforma de salud gracias a los apuntos de la gobernadora la comisión de residentes el secretario y nosotros presionando a la junta que de que tenemos los el dinero nos los asignaron así que cada vez que logramos un adelanto para algún paciente vulnerable en Puerto Rico y para todos los pacientes eh es un logro de todos como 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 grupo médico y como país de que cada paciente tenga lo que necesita cuando lo necesita correcto y doctora se ve cómo están sus pacientes o sea cuéntenme un poco verdad cómo están sus pacientes cómo ha sido esto y realmente la pregunta que qué es lo que está faltando verdad hacia dónde ustedes se pueden dirigir ahora con con este primer paso bueno primordialmente hacer la base de educación masiva de que esto ya está aprobado para que los pacientes sepan que tienen los medicamentos segundo que puedan visibilizarse en la sociedad con empoderamiento de que estamos disponibles no necesariamente todo el mundo pero habemos personas comprometidas en darle el servicio y que tenemos la empatía y la humildad para aprender de ellos para seguir ayudándoles y tercero fomentar la educación a los diferentes niveles en diferentes niveles me refiero a las diferentes entidades tanto gubernamentales en la academia en las casas con la familia con los diferentes profesionales de la salud porque este trabajo es de todos no solamente del médico no solamente es un trabajo que le corresponde al paciente es un trabajo de todos para que tengan mejor calidad de vida como cualquier paciente eso es todo equidad de servicios con respeto con empatía y yo creo que los pacientes están muy contentos primero ellos no venían no veían venir la noticia porque obviamente la trabajamos y no la anunciamos hasta que que se tuviera concreto de que no anunciáramos algo que no se iba a dar así que no lo veían ver pero a mí me han llamado un montón de gente que conozco y que no conozco esto contentos con con el anuncio yo creo que que para todas las comunidades vulnerables de puerto rico la comunidad como decía maribel los que por alguna razón no hayan empezado tratamientos y los necesitan que los entienden los adictos los deambulantes todas las personas que son vulnerables en puerto rico tienen gente que está dispuesto a ayudarlos tienen gente que está dispuesto a dar a dar la batalla por ellos sabemos que hay camino por recorrer por ejemplo solo 8% de los adictos tienen acceso a tratamientos para su adicción eso no es aceptable y tenemos que seguir trabajando para que cualquier paciente que tenga una posición vulnerable tenga el servicio que necesita cuando lo necesita bueno yo le agradezco a ambos que dentro de todo pues hayamos hablado de algo positivo sabemos que pasamos por un ambiente un poco tensionado estamos en medio de una pandemia hablar de cosas que contribuyen a la salud de los pacientes en general es un logro y les felicitamos a ambos nosotros nos despedimos de esta intervención de medicina y salud pública gracias por conectarse con nosotros hasta pronto y y y y Gracias por ver el video.